En el pase para la final de la lucha por la medalla de bronce a Kenji Uematsu con el judo azul frente al griego Rebatsi Sintiridis que debe de acusar, supongo yo, lo que habíamos comentado cuando hablábamos en directo de su pase anterior cuando el inglés le hizo una lucha y a punto estuvo de tener que abandonar al judoka griego de origen azerbaiyano El español a la izquierda Sintiridis el griego es su campeón de Europa y es un judoka muy muy peligroso a ver si Kenji puede resolver igual que ha hecho en los combates anteriores y puede resolverlo con facilidad porque está compitiendo muy bien, realmente bien Le vemos sobre todo, sobre todo, muy tranquilo Confiente de su responsabilidad pero muy tranquilo, muy equilibrado Yuko yo creo que Guasari Sí, Guasari, Guasari han dado al final los árbitros Se ha quedado ahí, se ha quedado ahí El central había o de Yuko pero a mí me ha parecido que eso era Guasari Sí, se ha girado muy bien, podía ver si Dipón si no se llega a girar tanto, mira como se ha quedado ahí porque se ha querido girar para no caer y se ha tenido que retorcer la rodilla parece que se Con el giro Espero que no se haya lesionado Confiamos en que no Porque remontar ahora a un Guasari con una pequeña lesión le podría costar bastante Vamos a ver Le pregunta el árbitro si está bien a Kenji Kenji dice que sí y ahora ya Muy bien, muy bien, sí parece que está bien Y ahora ya solo le vendría a ganar por Dipón Vamos a ver si lo consigue porque se pone mucho más difícil El griego intentará ahora esperar, romper Mira, mira, mira Uy Toma quería o contra y se ha anticipado ahí Kenji, vamos a ver, vamos a ver si Vemos a Kiyoshi desde la grada Gritarle algo a su hermano No, está claro que es un combate difícil pero que todavía queda mucho tiempo por delante Qué difícil era lo que intentaba Bueno, algo No, porque ha llegado, no La acción ha sido más del griego Yo pensaba, fíjate, más Yo he visto más contra del español No, yo creo que el griego ha querido hacer una acción de suelo para que vaya pasando Y es cuando El agarre parece que Kenji no puede llevarlo Le está dominando totalmente el griego en el agarre El agarre, Okumika Tanjudo es muy importante porque decide que pueda desarrollar la técnica completa o no Por eso vemos ahora cómo están los dos, a ver quién de los dos arriesga o da algo Sí, pero en el momento El griego es el que está llevando todo el peso Quay, muy buena Kipón, Kipón, Kipón Muy bien, ha sido dentro el árbitro le ha quedado dentro Kipón, Kipón totalmente, Kipón de Kengi Muy bien, muy bien Y ahora sí que vemos las banderas españolas, qué pedazo de acción, ahí está el hipón, de Kenji que le decía Kino, vamos, vamos a entrar porque estamos en lo que estamos. Y ahí está Kenji Uematsu que va a disputar la medalla de bronce, les saluda a Eola Kino, van a verle, ahí está el doctor blanco, vamos a ver, porque ha sido tan sorprendente. Hace un Koshi Urumah precioso, precioso, una técnica de cadera, muy buena. Cómo le mete la cadera, ¿verdad? Y además yo creo que el griego se ha lanzado un poquito y se ha quedado parado ahí en la zona roja, qué bonito, qué bonito. Bueno, 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 bueno. Muy bien, además como ha rado por encima, por eso ha dado hipón al final. Ha dado hipón clarísimo, o sea, es que ninguno, ninguno de los dos auxiliares le ha hecho ninguna, ninguna tira.